El día de hoy acabamos de sostener una reunión en materia de seguridad con el nuevo alcalde de Chiapas de Corzo, el doctor Alfonso Javier Hernández Sarazúa, en donde estuvimos analizando la problemática de la seguridad de la incidencia delictiva del municipio. Hemos acordado trabajar un plan de coordinación a través del mando único policial. Hemos también acordado realizar toda una evaluación del cuerpo de seguridad pública municipal que actualmente se encuentra en funciones. Habremos de capacitarlos, habremos de evaluarlos, certificarlos y todo ello con el afán de mantener a Chiapas de Corzo como uno de los municipios más seguros del estado. Todo ello se lleva a cabo a instrucción directa del señor gobernador, licenciado Manuel Velasco Cuello, quien ordenó trabajar siempre de la mano con los alcaldes de los 122 municipios que conforman la geografía política del estado. Y hoy estamos dando cumplimiento a cabalidad a esa instrucción. Por ello es que esta reunión ha sido de mucho provecho, en donde el Edil se comprometió a trabajar de la mano con el estado y con la federación en materia de seguridad para que mantengamos un clima de tranquilidad y de paz en su municipio. ¡Gracias!